más reactivo, ahora bien, es más fácil decir lo que hacer, y de dónde viene todo esto, como muchas cosas en tecnologías de la información, ha sido una evolución constante de las herramientas, entonces, lo que yo tengo acá, es un, es una, un diagrama hecho por Rafael Benevides, que en ese entonces trabajaba en Rescata, ahora creo que trabaja en Oracle, de cómo se fue dando la evolución de tecnologías, y cómo la ingeniería de software, y ha ido evolucionando hasta el año 2015, si hablamos de la era de los 99, principios de los 2000, apareció la burbuja.com, y lo que nos interesaba era lanzar, y lanzar rápido, entonces aquí salió el concepto de integración continua, y el manifesto ágil, entre 2001 y 2006, empezó a darse la revolución de las nubes, prueba de eso es que S2, apareció hasta el año de 2006, y paralelo a esto, el movimiento DevOps en 2009. Java EE salió, más o menos, Java EE 6 salió en 2009, pero no fue hasta que Netflix nos enseñó a cómo hacer sistemas escalables, que esta revolución no se aceleró. En el año 2010, Netflix, que es probablemente uno de los sistemas más grandes que existen en el mundo, presentó, y su migración, como ellos se fueron desde su infraestructura on-premise, hacia Amazon Web Services, y se empezaba entonces a dar la aparición de los primeros microservice chasis, esos frameworks que nos permiten crear microservicios, por ejemplo, en el mundo Java, apareció Drop Wizard, y más o menos al mismo tiempo Verdex, en mayo y junio del 2011. Poco después, Netflix fue hacia una conferencia, y nos presentó cómo hacer sistemas distribuidos, y liberó mucho de su código, que estaba hecho en Java. Entonces, la mayoría de las primeras generaciones de frameworks para microservicios, son frameworks en Java, porque quien creó esa arquitectura, o quien la presentó al menos bien al público, fue Netflix, cuyo stack estaba basado en Java. Entonces, aquí tenemos proyectos como Ribbon, Ystrix, y Eureka, que empezaban a crear los fundamentos de cómo hacer computación distribuida, basándose en sistemas independientes. Y por primera vez, en el radar de Toadworks, apareció el término microservicios en 2012. Todo esto es previo a Docker y Kubernetes. Luego sucede que, cuando nosotros tenemos una serie de sistemas independientes, es difícil de gestionarlos. Entonces, para distribuir y gestionar estos sistemas independientes, Docker apareció en el 2013, y más o menos al mismo tiempo, muchas de estas bibliotecas que Netflix presentó al público, de acuerdo, como, digámoslo así, como resultado de un acuerdo hecho con VMware, se conformaron en el framework o microservice chassis, conocido como Spring Boot. Y no fue hasta 2014, que entonces ya tenemos una definición más o menos aceptada por todos los players, de qué son microservicios. Y de forma curiosa, Kubernetes apareció después de toda esta revolución. Entonces, mucha gente relaciona Cloud Native con Kubernetes, cuando en realidad Cloud Native es una forma arquitectural. Kubernetes es una herramienta importante en el espacio, pero ha sido solo el resultado de la evolución de distintos conceptos. ¿Qué conceptos? Los que vimos en el slide anterior. Queremos sistemas reactivos. Se logran con la metodología de 12 factores Cloud Native. Soluciones probadas de Design Patterns. Fragmentamos el sistema con Domain Driving Design. También implementamos los servicios con algún chasis o framework y los subimos a un orquestador porque los sistemas toman dimensiones que tienen ya demasiados servicios. De nuevo, les recuerdo que esta es una discusión. Hay una demo, pero es pequeña al final. Entonces, en cualquier momento pueden colocar sus preguntas. ¡Gracias!